Empieza la recta final de este desafío. Ya 20 competidores se fueron. Y solo quedan ustedes. 12. Esa prueba se ve que va a estar es brutal. El premio al mejor equipo del ciclo subió. Ustedes ahora competirán por 35 millones de pesos. Vienen por nosotros. Me estoy cuestionando mucho. ¿Quiénes grabarán su nombre en la copa? Pensaste por allá muy en el fondo. Nos equivocamos. Desafío de Vox en su recta final. Los colombianos pudimos apreciar este aguerrido desafío a muerte en el que admirables competidores como Senza, Ricky, Guajira y Sifuentes, se vieron las caras en una nueva prueba, en la que no se miden como capitanes. Pues cada uno de ellos representó a su respectiva casa, en dicho momento, sino que lo hicieron por asegurar su permanencia en el desafío de Vox. Los dos hombres de Alpha son los primeros en ir a la arena de juego, situación bastante complicada para este equipo en la ciudad de las cajas, pues están obligados a despedir a uno de estos dos integrantes, a quienes les prometieron apoyar por igual, dado que no quieren que ninguno de ellos los abandone. Una vez en la pista, la diferencia entre Ricky y Sensei en el desafío a muerte es bastante mínima, y en la parte de la precisión, en la cual deben encajar las pesadas bolas, es donde se define quién es el ganador de este duelo. Con respecto a las mujeres, quienes presentan una final anticipada, ya que tanto como los desafiantes como los colombianos las veían llegando a la final del desafío de Vox, Guajira y Sifuentes, son las protagonistas de un desafío a muerte lleno de presión, pues las dos sienten esa obligación de no dejarse ganar. No obstante, la ex capitana de Gamma logra tomar una enorme ventaja, sacando casi media pista de delantera a su rival, aunque nada está escrito en este Vox negro, dado que la miembro de Alpha logra alcanzarla, y ponerla a sufrir en la definición. Finalmente, Ricky y Sifuentes, son los participantes que deben despedirse de la ciudad de las cajas, luego de un apretado desafío a muerte, del cual se marchan con la tranquilidad de que pronto verán a sus seres queridos. Tanto Sensei como Guajira, mencionan su orgullo al haberse enfrentado ante dos grandes desafiantes, quienes comprobaron que tienen altas capacidades, y que podían llegar mucho más lejos, si no fuese por las condiciones a las que están llevando los resultados en las pistas. Ya más cerca de la semifinal, inicia un nuevo ciclo y los equipos deberán definir quienes serán los siguientes eliminados. 20 superhumanos abandonaron la ciudad de las cajas, y ahora solo quedan 12 en competencia. Quedarían solamente 10 capítulos para ver la semifinal. La nueva prueba será por el desafío de Sentencia y Hambre, donde el equipo Beta se siente más fuerte, por sus últimas victorias, y Alpha, aunque debilitados emocionalmente por las pérdidas de Ricky y Sifuentes, se esforzará al máximo por obtener esta victoria. Faltaría solamente la eliminación de dos hombres y dos mujeres en las próximas muertes, para dejar los ocho cupos de la semifinal. El avance muestra que la prueba de Sentencia y Hambre, se jugará en el box amarillo, donde no solo se jugará por la comida, sino por llegar a ser el mejor equipo del ciclo. Según los spoilers, Alpha resurgirá de sus cenizas, para ganar esta prueba, pues han anunciado que Alpha será el mejor equipo del ciclo, y no es difícil de creer, ya que Alpha siempre ha rendido muy bien en esta pista terrestre, y tienen fichas claves como Kabumi Sensei, quienes son competidores muy fuertes en este box. Aunque todo se ve bonito para Alpha, según dicen, también sufrirán la pérdida de la flaca, la cual es considerada una de las más fuertes en la competencia. Andrea Serna le pregunta a un equipo si en el fondo creen que se equivocaron, y lo más probable es que esa pregunta vaya para Alpha, ya que en su estrategia, de sentenciar a los más fuertes de Beta, sufrieron dos grandes pérdidas, como lo fueron Ricky y Sifuentes. ¿Y tú, cómo ves el futuro de Alpha? ¿Se voltearán los papeles? Gracias por ver nuestros videos, suscríbete para que sigas disfrutando de nuestro interesante contenido.